Hola chicos, ¿qué tal? Muy muy buenas tardes, mi nombre es Cristian, Anion hace Dios y esta tarde vamos a hablar sobre la industria de los alimentos pero estos alimentos no son cualquiera, son snacks coreanos alguna vez los has probado y en esta oportunidad yo te voy a recomendar que snacks sí o sí tienes que probarlo de cada categoría si te gustan los caramelos, por ejemplo, puedes probar estos caramelos de uva coreanos muy muy ricos, son caramelos gigantes, enormes, ¿no? ahora, si te gustan los derivados de la leche en snacks te recomiendo estos hermosos caramelos de leche que estoy seguro que te van a encantar, son muy muy deliciosos sigamos, nos vamos a la categoría de netamente caramelos, ¿no? aquí están en lo que son las crunas de mis favoritas es esta de uva tiene un sabor muy muy delicioso y te lo recomiendo a que lo puedas eso es en snacks, ¿no? ahora, en lo que son peperos mis peperos favoritos porque hay mucha variedad de peperos son el pepero white y el pepero original, ¿no? el pepero white porque tiene chispas de óleo son muy deliciosos te lo recomiendo cuando vayas a una tienda de snacks coreanos seguimos con las galletas tenemos acá dos presentaciones tenemos en la marca Lotte y en lo que es Orion ambas son muy muy deliciosas y se caracterizan de diferentes cosas una tiene más melo que la otra el otro tiene más chocolate que el otro pero ambas son deliciosas y lo puedes compartir en familia la presentación familiar es en este tipo de cajitas para regalar algún chingu, alguna amiga amigo que lo hicieras, ¿no? y por último tenemos estos clásicos yogurts coreanos, ¿no? estoy seguro que lo han visto en algún videoclip lo han visto en algún drama y son muy muy deliciosos así que mi recomendación de snacks son estos con las galletitas cancho espero que te haya ayudado mucho y cuando vayas a una tienda de más coreanos prueba estos snacks que sí o sí te van a encantar eso sería todo muchas gracias y nos vemos ¡Chao!